La Dirección Departamental de Educación señaló que existen normas en Bolivia para que los estudiantes como profesores tengan un buen desenvolvimiento escolar. Una de ellas es la prohibición del uso del celular. Los estudiantes viendo algunas, bueno, obviamente viendo mensajes, escribiendo todo eso, eso es un perjuicio obviamente, ¿no? Es un perjuicio porque va en desmedro de la atención de sus compañeros, una serie de molestias que se causa con esa situación, ¿no? Y obviamente para el mismo estudiante que no aprovecha lo que se está trabajando. Entonces, por eso se hace esa prohibición que está en el artículo 118 de la Resolución Ministerial 001. Así también esta norma prohíbe el uso a los profesores e insta a los directores a tomar las sanciones que ameriten para aquellos que no acaten dichas normas. Los padres de familia tienen que estar conscientes de eso también. Ellos saben de que el celular sí sirve para comunicarse, todo eso es bien. Entonces, necesitamos tenerlo, pero también ya cuando vamos al desarrollo curricular, eso va a ser un perjuicio cuando el estudiante esté haciendo lo que, bueno, a él le gusta hacer juegos, algunas cosas, algunas comunicaciones, mientras se está trabajando otras cosas. Entonces, cuando está haciendo eso, sí es un perjuicio. Entonces, eso es lo que se prevé, obviamente, eso es lo que aconsejamos también a los profesores. Ellos pueden ver sus actividades y si necesitan el celular para trabajar, obviamente lo pueden utilizar, pueden planificar a partir de eso.